En el puesto número 9 está la Batalla de Boyacá, en 1819, fue un enfrentamiento crucial durante las guerras de independencia en América Latina. En este episodio, las fuerzas independentistas lideradas por Simón Bolívar se enfrentaron a las fuerzas realistas. Con alrededor de 600 a 1.000 muertes, la victoria independentista fue determinante para la independencia de Colombia. Este triunfo allanó el camino para la liberación de varias naciones sudamericanas. La Batalla de Boyacá simboliza la valentía y la determinación de aquellos que lucharon por la emancipación. Recordar esta batalla es rendir homenaje a los ideales de libertad y autodeterminación. Gracias por ver el video.